El paisajismo urbano Los jardines verticales es una cosa preciosa, pero tiene una serie de beneficios. Hablaremos con Ignacio Solano, responsable del paisajismo urbano, y que no solamente se dedica a construir estos jardines verticales, sino que ha viajado por todo el mundo, y cuando digo por todo el mundo es por todo el mundo, buscando distintos tipos de plantar. Hablaremos de todo ello. También hablaremos de una serie de policías hechas aquí en Extremadura. Sí, señor. Aparte de series más menos tontas y otro tipo de historias que podemos ver en Internet, pues también hay una serie de policías. Se llama Ilegal, y que está gozando de muy buena salud y muchísimas visitas. Vamos a hablar con los responsables y a ver cómo se puede llevar a cabo una serie de policías aquí en Extremadura. En nuestra segunda hora, por peticiones del oyente, rescataremos la entrevista que le realizamos aquí, que es Arasola, que también que viene muy bien con esto del paisajismo urbano. Más que nada porque su concepto de hoteles, los roommate, es algo totalmente diferente. La verdad que fue una charla muy, pero que muy interesante, y después estará por aquí Alonso. ¿Hablar de qué? Hombre, supongo un poco de música, y un poco de literatura, y un poco de lo que pasa por el mundo. Pero de momento nos vamos a quedar con paisajismo urbano. Y la próxima semana... La próxima semana hablaremos del gobierno. Y sin más preámbulos vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, el responsable de paisajismo urbano y biólogo, Ignacio Solano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad, al fresco, ¿no? Supongo. Pues sí, bueno, aquí estamos disfrutando del calor este de treinta y tantos grados que tenemos por aquí y la humedad. Antes de nada, antes de empezar, por si a alguien no le ha quedado un poquito claro, ¿qué es exactamente, o qué podríamos denominar como paisajismo urbano? Bueno, paisajismo urbano es más que una empresa, es un grupo de gente que trabaja por una cuestión filosófica principalmente, ¿no? Lo que quiere paisajismo urbano es devolver el verde que le hemos quitado a las ciudades. Hay una cosa que está muy clara y es que vivimos en un ecosistema humano, por llamarlo de alguna manera, que no funciona en todo bien, ¿no? Que nos crea una serie de insatisfacciones, pero precisamente porque estamos desvinculados de la naturaleza. Entonces, pues tratamos de devolver de alguna manera y aportar nuestro granito de arena con eso. Pero es también una forma, vosotros lo hacéis también de una forma distinta, no solamente en horizontal, sino en vertical. Sí, nosotros hay un gran problema en el urbanismo a la hora de hacer jardines y habilitar espacios verdes y es el espacio. Entonces, pues qué mejor manera de habilitar espacios no usados que usar esas paredes como pulmones potenciales para las ciudades. Y de eso se trata nuestro, en principio, proyecto y ahora trabajo porque ya tenemos una cartera de jardines por toda España grande, nos estamos diversificando y nos estamos yendo por el mundo ya a hacer lo que hacemos, ¿no? Sí, pero claro, yo me salta la pregunta y supongo que a muchos oyentes también, ¿vale? Todo el mundo tenemos el concepto de lo que es un jardín horizontal, pero claro, vertical, tiene que tener una serie de problemas y totalmente distintos y debe ser bastante más complicado de hacerlo, ¿no? De llevarlo a cabo. Sí, bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nada que ver, exactamente, ya directamente nada que ver. Nada que ver, es otro mundo. De hecho, hay una serie de personajes que están intentando hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? El nombre es casioso, el nombre es engañoso. Jardín vertical no es un jardín. No se puede abordar desde el punto de vista de la jardinería porque entonces sería un fracaso. Es decir, piensa que estamos poniendo plantas que en principio no están en unas condiciones óptimas para su crecimiento, que están estresadas. Entonces, de lo que se trata es de crear un ecosistema vertical. Es decir, para tú poder poner plantas, no solamente es un sustrato donde tú pones la planta en una pared, se mantiene humedad. Mira, un bosque, por ejemplo, si no ir más lejos, no es solamente una tierra donde se enraiza. Hay una serie de organismos que hacen que todo funcione. Sí, sí, claro. Para que una cosa funcione es un círculo. Tiene que estar una cosa. Si falta algo, ya se va todo al carajo, por decirlo así. Exactamente. Hay que ver las cosas desde el punto de vista global y la naturaleza es un todo. Es decir, un bosque, para que funcione, tiene que haber hongos, tiene que haber bacterias, tiene que haber humedad, tiene que haber una serie de circunstancias, ¿no? Pues en un jardín vertical es exactamente lo mismo. Lo que hacemos nosotros es copiar a la naturaleza para ponerla en una pared. Nos basamos en cómo crecen las plantas en las paredes de la selva, ¿no? O si no ir más lejos, en nuestros bosques. Mira, te voy a dar una cosa, un dato curioso. Las únicas especies originales que quedan en nuestro país son las plantas que crecen en los muros. ¿Solamente eso? Sí, bueno, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Pero la mayoría. ¿Por qué? Porque ese es el único sitio donde el hombre no ha metido la mano. Tú piensas que España hace miles de años que está gestionado, ¿no? Sí, sí, sí. Está cultivado, lo trabajamos. O sea, no queda un espacio de monte incluso en los parques naturales que no haya sido arado o que no haya sido trabajado. Incluso que ya hayan crecido pinos, pero igual hace 400 años alguien lo trabajó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas por un jardín, vas por una ciudad y ves de todo menos plantas originales. El algarrobo, ¿no? El famoso algarrobo. ¿Qué planta tan española como el algarrobo? Pues el algarrobo no es español. Es peruano. La palmera, ¿no? Que tanto se alarve aquí en la zona de Levante, ¿no? La fenita tilífera, la palmera de la que Elche, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad. Pues es una palmera africana. Y la tenemos como icono, ¿no? En la comunidad valenciana. Muchísimas plantas, ¿no? Las lantanas, cabas por ahí, las yucas, casi todas las castáceas que ves por ahí. Ninguna salda aquí, ¿no? Entonces, lo poquito que queda es lo que crecen las paredes y es lo que trabajamos nosotros e intentamos recuperar de alguna manera también, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se monta y cómo se gestiona después un jardín? Porque, claro, yo, otra pregunta que me salta también es el tema de riegos, el tema de... ¿Cómo se organiza todo eso? Bueno, pues vamos a hacer un matiz y fíjate que nosotros lo llamamos jardines verticales, pero nos gusta mucho más llamarlo ecosistemas verticales. Ecosistemas verticales, de acuerdo. Entonces, en un sistema lo que nosotros empleamos, para empezar, es 100% hidropónico. La hidroponía se basa en el principio de que la planta no necesita tierra para vivir. Es decir, nosotros le proporcionamos un anclaje, un sustrato. Es decir, la planta, para sobrevivir, lo único que necesita es un anclaje mecánico para la raíz, algo que la sostenga y que le dé una humedad. Entonces, con ese anclaje mecánico, con ese sustrato, que es nuestra patente, nosotros le proporcionamos los nutrientes adecuados. Esto sería como si a nosotros nos mandan a la clínica Buchinger y te hacen una dieta de estas que, con las calorías que necesitas de esas, claro, sale de ahí hecho un toro, ¿no? Ajá. Pues esto es exactamente igual. O sea, las paredes las ponemos en este sustrato, reciben exactamente, controlado por ordenador, todo lo que necesitan. Todo esto ha apoyado en una serie de hongos y bacterias y, claro, a lo que crece ahí en la marimorena. Ahí el desarrollo es grandísimo. Pero ya no solo eso, sino que no compromete la pared cualquier día. Claro, lo mismo me la estropea. Claro, no habéis inventado nada. Esto se hacía hace muchos años con la hiedra. No, no tiene nada que ver, porque la hiedra crece, se ancla a la pared y la deteriora. Esto es un sistema que queda a dos centímetros de la pared, queda flotando sobre la pared, entonces está dejando una cámara de aire, luego hay un panel de plástico y, bueno, pues está dejando una cámara de aire, la planta no lo toca y no solamente eso, sino que es una reducción térmica de más o menos ocho grados, es un aislante acústico que reduce... Ahí quería yo llegar ahora, porque aparte del valor estético, que lo es, que lo tiene y es mucho, tiene un montón de propiedades que muchas veces no caemos y que nos servirían, pues, vamos, hacia la sostenibilidad, ¿no? No, desde luego. Todos sabemos, por todos es conocido, que las plantas cogen el CO2 y lo convierten en oxígeno, etcétera, ¿no? Esto es de primaria. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que la... bueno, lo que sabe todo el mundo es que esa fotosíntesis hace en las hojas, ¿no? Entonces son las que filtran. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que las raíces tienen un gran potencial de filtración de gases también. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente la planta está privada de esa filtración de gases porque está bajo tierra. Nosotros, como ponemos la raíz y queda... la raíz queda fuera, la filtración de gases es grandísima. Y no solo eso, sino que el metabolismo de la planta se acelera en un 30%, con lo cual estamos hablando de un 35, un 40% más de filtración de gases. O sea, para que te hagas una idea. O sea, nosotros cogemos una pared de 60 metros cuadrados, le ponemos este sistema que nosotros empleamos, y esa pared nos filtrará al año unas 40 o 50 toneladas de gases. Madre mía. Eso es una locura. Te estoy hablando de que si una de cada cuatro paredes tuviera este sistema, eliminamos el efecto invernadero. O sea, para eliminar el efecto invernadero tendríamos que dejar hoy de producir gases de efecto invernadero y tardaríamos más de 150 años. Esto no va a suceder. O sea, vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pero bueno, es una alternativa muy interesante y, desde luego, quien apuesta por esto no solamente consigue crear un verdadero cuadro vegetal en una pared, filtrar gases, tener un potencial de educación ambiental ahí, sino que encima le damos un valor a un edificio. Un edificio que, a priori, no tiene un valor económico, no tiene un valor artístico, no tiene un valor arquitectónico. En el momento que le estás poniendo esto, lo estás convirtiendo en un referente en la ciudad. Estamos hablando, el estudio que tenemos hecho es que se incrementa el valor de ese edificio entre un 10 y un 15%. Es decir, pongamos que yo soy propietario de un edificio que vale, de estos pequeñitos, de cuatro plantas, vale un millón y medio de euros. Pues invirtiéndolo igual 30 o 40 mil euros estás aumentando el valor de ese edificio en un 15%. Vamos, que todos son ventajas, lo mires por donde lo mires, ¿no? Desde luego, y más en estos tiempos de crisis que no se vende un solo inmueble, ¿no? Ya, tú como biólogo, he estado por ahí informándome, viendo, has viajado por todo el mundo intentando buscar cuáles son las combinaciones de plantas que puedan dar un ecosistema más perfecto, ¿no? Nosotros, tanto Roberto Ruiz como yo, que es un gran ecólogo, él lleva más de 15 años en la selva lacandona estudiando monos, yo empecé con él en México, y a partir de ahí pues empezó el periplo, ¿no? Empezamos, recuerdo, ¿no? Cuando las primeras veces que íbamos a la selva no se podía discernir nada, ¿no? Lo único que veíamos era una gran masa verde que no sabía dónde empezaba una cosa y dónde acababa otra, ¿no? Y dónde todo el mundo ve una masa verde, nosotros vemos un organismo que funciona a la percepción, a base de interacciones. Es decir, desde la planta que está nitrogenando a la otra, al hongo que ayuda para que esa planta crezca, o a la planta epícita que coge y cae en la horquilla de un árbol, pero extiende sus ramas para que tiren al suelo y consigue captar luz. Y todo eso pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Se ha tratado, bueno, hemos estado en México viviendo mucho tiempo, en la selva de Madagascar, de la isla Runión, sur de Argentina, perdón, norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Guatemala. Este año nos vamos a Colombia, volvemos a México otra vez porque estamos dando cursos de formación, en Indonesia, en Costa de Marfil. La verdad es que no paramos, no paramos. Supongo que os habrán pasado un montón de aventuras al margen ya del trabajo normal, ¿no? Pues de todo, piensa que hay veces que estamos en sitios que la carretera más cercana puede estar a 500 kilómetros. Madre mía, ¿cómo hacer para llegar allí? Pues es que es complicado, de cualquier manera, desde contratando a un individuo que tiene un coche, me acuerdo del último viaje que no podíamos llegar a la zona y tuvimos que pagar unos militares que vimos para que nos llevaran en los vehículos militares. Intentas organizar los viajes pero siempre te salen ranas, ¿no? Donde no se puede organizar nada y muchas veces pues te la juegan, ¿no? Porque hay países donde... Sí, pero hay momentos peligrosos, claro. Hombre, la gente no es mala. La gente en sí no es mala. Lo que es mala es la necesidad. Entonces vas a sitios donde hay mucha necesidad y donde tú eres un recurso económico y donde a lo mejor matarte y meterte en una zanja, a ese tío le soluciona cuatro meses de alimentarse. Entonces es complicado, ¿no? Andar lidiando en esas situaciones muchas veces, ¿no? Porque tu vida vale lo que le cuesta si tienes que sobrevivir esos cuatro meses. Entonces muchas veces es complicado. Pero bueno, es parte de la vida, es la aventura y es lo bonito, ¿no? Como biólogo, ¿qué sorpresas te has encontrado visitando esa selva y esos lugares tan maravillosos? Como biólogo, muchas cosas, ¿no? Yo puedo... Quizá resaltaría Madagascar. Madagascar es uno de los lugares, de los viajes más extremos que he hecho. Es un sitio donde la pobreza es verdaderamente extrema, desoladora. Madagascar es el lugar donde más endemimos hay, que son especies que solamente están en esa zona. Claro, pero te vale que es una isla... Claro, Madagascar fue el primer pedazo de tierra que se separó de la Pangea, del continente original, ¿no? Con lo cual la evolución ha sido totalmente paralela. Es decir, el 90% de los endemimos mundiales están ahí. Todos los lemúridos, muchos tipos de camaleones están ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que a su vez es un país extremadamente pobre. No funcionan con petróleo, no funcionan con electricidad, funciona la base de leña todavía. Entonces está todo el país, todo el continente de Madagascar totalmente talado. Madagascar queda un 10% de la selva original, pero para que te hagas una idea es que hace 7 años quedaba un 20%. Para que te hagas una idea de la velocidad que lleva, ¿no? Curiosamente hace poco estuve viendo un documental sobre, precisamente sobre Madagascar, que también se están extinguiendo todas las especies que hay allí porque también las necesitan. Claro, ¿no? Madagascar... El banco de especies que hay en Madagascar va a ser irrecuperable. Irrecuperable porque es que además Madagascar pasa lo que pasa con muchos países pobres que lo gestionan los países ricos, entre comillas. Incluso los parques naturales, pero bajo una engaña. Es decir, por ejemplo, esto igual es comprometido lo que voy a decir, ¿no? Pero Estados Unidos gestiona los parques naturales de Madagascar. No son muy, muy, muy... O sea, extremadamente remotas. O sea, te estoy hablando que para llegar ahí tienes que viajar a Madagascar, meterte 12 horas en un tren de mercancía, luego estar por una carretera de cabras igual 5 horas, luego subirte a una canoa y estar otras 15 horas. O sea, una locura llegar al punto, ¿no? Y cuando llegas ahí ves que Estados Unidos está gestionando eso, ¿vale? Pero que en realidad el interés no es el interés biológico ni el interés botánico. Es porque hay minerales, porque hay oro, porque hay zafiro. Y en realidad lo que hay ahí es una explotación minera. Claro, con que te lo disfrazan de algo natural, de naturaleza, de algo de preservación. En realidad lo que están sacando son recursos minerales, ¿vale? Como siempre. Como siempre. Te lo están disfrazando de que ahí lo que hay es un estudio de conservación. Sí, hay algo, hay un paripé, hay cuatro científicos que estudian, que cogen muestras, pero en realidad lo que interesa es el oro, o interesan los diamantes, o interesa el zafiro, que se usa para las cabezas nucleares, y están extrayendo el zafiro para el tema de las cabezas nucleares como locos, ¿no? Entonces llegas ahí y te encuentras eso, no te encuentras la extrema pobreza, la mentira, y que una verdadera maravilla, que queda nada, nadie lo sabe, y se está extinguiendo, y se está dejando perder, ¿no? Especies que jamás verá nadie, ni siquiera en la televisión, ni en prensa, nadie, conoceremos muchas de las especies. Yo he ido, yo he conocido una persona muy puesta en botánica, y me encuentro plantas que no soy capaz de discernir ni siquiera la familia. No sé lo que es, o sea, eso no me pasa en muchos sitios. Yo puedo ir a África y me entero de todo, voy a América, y si no sé la especie, por lo menos sé la familia, pero en Madagascar no, ni siquiera saber lo que es la familia, eso es una locura, ¿no?, para un profesional de esto, ¿no? Y nos lo vamos a perder. Y nos lo vamos a perder. Y nos lo vamos a perder. Con la consecuente oportunidad de encontrar, pues, curas a muchas enfermedades, y todo esto, ¿no? O sea, posiblemente la cura a muchas enfermedades esté en lugares tan remotos como este, y jamás lo sabremos. Pues sí, siempre caemos en lo mismo. En fin, de todos los trabajos que habéis realizado, estoy viendo aquí en vuestra página web, por si alguien nos está escuchando por internet, paisajismourbano.com, aquí tenéis una serie de proyectos. ¿Cuánto podéis tardar, por ejemplo, en la realización de, aquí, por ejemplo, Jardín Vertical Farmacia Sevilla? O sea, que se ve que es un edificio. ¿Cuánto podéis tardar en poner eso desde que empezáis hasta que ya queda hecho? Pues, mira, para que te hagas una idea, nosotros ahora mismo venimos, el último proyecto antes de estas vacaciones de agosto que nos hemos tomado, ha sido Madrid, ha sido en la calle José Abascal, al lado de La Castellana, en un local privado, un jardín de 30 metros en el interior, que somos especialistas en trabajo de interior. Esto tiene unos 40 metros cuadrados y hemos tardado unos 10 días en montar. 10 días, ¿no? Y que montan rápido, porque es un sistema muy rápido de montar. Tienen más trabajo de planificación. O sea, el trabajo sucio lo hacemos con la planificación, los estudios, todos los cálculos, la selección de especies, los cálculos de iluminación que hay que hacer, porque necesitamos que tenga una iluminación, que tenga una receta y un balanceo en la solución nutritiva de riego. Lo que hacemos es que hacemos mucho trabajo previo para que luego la ejecución sea muy corta y el mantenimiento sea mínimo. Es decir, una vez montado el sistema, lo que hay que hacer es que una persona va cada mes, repone el abono y tararí que te vi, no hay que hacer nada más. O sea, tan fácil como eso y lo bien que queda y para lo mucho que sirve. Pues, Ignacio Solano, un placer, encantado, y que vaya todo muy bien y la gente que quiera verlo, pasajismourbano.com, que merece la pena echar un vistazo. Muy bien, tú, muchísimas gracias. Y que quede dicho también lo que has comentado antes de que nos estamos cargando el planeta y demás con cosas muy concretas. Sí, sí. Que se vaya entendiendo. Ignacio, un abrazo. Bueno, otro. Y a todos los escuchantes. Venga. Hasta luego. Adiós.